y buena gente que tal como están muy buenas noches es un gusto para mí saludarlos y pudieron un nuevamente por este canal llamado miguel 10 blogs estoy grabando un vídeo más serio para ustedes algo que bueno algunos pedimos no pedían pero que para mí yo creo que ya es momento de sacarlo porque se han venido a don pequeños ni tan pequeños sino un par de problemas en mi nueva relación que no tendrían por qué afectar todo esto pero lamentablemente se ha estado así para comenzar pues agradecer a todos ustedes por el apoyo que me dan y en los que no puedes agradecerle y de antemano a mi madre y a mi familia también por sacar este tema a la luz y pues no no pretendo ofender a nadie no pretendo decir mentiras de otras personas porque en este vídeo yo les voy a presentar pruebas de que se trata este vídeo para mí este vídeo como el título va a decir nadie sabe por qué porque nadie sabe lo que sucedió lo que ha pasado lo que tuve que hacer y todo lo que ha estado pasando en mi vida y termina esa relación mi ex relación y desde que yo me alejé de youtube por el mismo motivo bien aparte de eso pues no quiero que nadie se sienta ofendido si hay fanatismo pues está bien es normal si hay personas que apoyan a equis oye persona está bien comprensible cada quien tiene su pensamiento simplemente yo saco este vídeo porque ya quiero que paren estas cosas y deseo de todo corazón que nada de esto sigue afectando ni mi vida ni mi relación que tengo actualmente ni nada absolutamente nada para comenzar pues decirles a ustedes que todo esto empieza en un contexto que según había terminado en buenos términos en aquel entonces y pues habían sacado vídeos y todo pues que ya quité por obvias razones por respeto también a mi relación por respeto a este proyecto que tengo por respeto a muchas cosas pero lamentablemente se han dado situaciones fuera de cámara que para mi parecer no tienen justificación alguna bien para que entremos en contexto yo les voy a contar acerca de toda la historia de cómo es que se dio todo esto y todo esto lo platico porque se ha generado mucha controversia se ha generado mucha desinformación se ha generado mucho odio infundado si es hoy fundado un un creador de contenido controla eso y aparte que se ha generado también que la gente ataque sin motivo alguno sin saber y estar desinformado y es normal especular cuando no se sabe nada yo no lo había hecho por respeto pero hay muchas cosas que pues la saben de terceras personas no la saben de mí y hay otras cosas que se dan cuenta porque mucha gente vive por aquellos lados porque tiene contacto con un equipo y una persona y etcétera entonces para entrarles un texto o una relación con esa persona y pues empezamos todo bien yo fui a pedir permiso por esa persona y pues la madre accedió fue ahí hay un vídeo también ustedes lo pueden buscar pueden hacerlo con toda libertad a menos que lo corren pero ahí hay un vídeo donde yo pido permiso en pronto las cámaras también y pues me dan permiso pues también de parte de ella podemos aceptar porque yo tampoco si ella me hubiese dicho no yo no le doy permiso por aquí voy a razón yo me retiro simple sencillamente así por más que yo quiero una persona pues no voy a estar a la fuerza tampoco con ella pero bien anduve con ella pedí permiso y la relación no empezó tan bien porque yo encontré un par de cosas también al iniciar relación pero dije yo vea lo que no cuento baño que no te haga daño entonces platiqué con la mamá llegamos a un acuerdo de que yo iba a estar yendo allá y venir y venir y así quedamos entonces me invitaron luego para su cumpleaños que ustedes también en vivo y en vídeo no me recuerdo muy bien pero en vídeo y en vivo si está en vídeo si está porque en vídeo en ese entonces yo no tenía trabajo en vídeo ellos me ofrecieron trabajo me dijeron mira usted en el carisma para la cámara puedes aceptar cosas quieres quedarte con nosotros yo dije sí contrario a la decisión de mis padres que trabajara yo mejor aquí no irme hasta allá acá entonces yo trabajé con ellos me quedé los apoyé y todo luego de eso pues me salieron al inicio de relación que salieron oportunidades muchísimas oportunidades de trabajo estando allá aquí en san salvador me llamaron del lugar donde yo trabajaba donde me conocieron en el otro canal y yo me negué porque porque decidí quedarme ya que ellos me insistían también apoyarán que mejor me quedara pero o sea era como que vaya a ver esa decisión pero es más hasta el esposo de ella me lo decía con nosotros te vamos a alivianar bien que no se quiere que no se puede aliviar bien en cuestión monetaria verdad cosa que no no fue así pues pero pero bueno cada quien lo mira de diferente perspectiva y yo acepté quedarme porque yo también está ahí me quedo pues ya veo más tiempo trabajo y llevo todo bien en una relación sana comidas pero las cosas fueron pasando a los días pasaron todo me iba mejorando poco a poco pero digamos a un punto de que yo tuve problemas con el padrastro de ella entonces me regrese a san salvador y ahí también eso lo pudieron ver en varios vídeos ahorita no estaban pero si puedo yo creo que aquí les puedo ir dejando toda la en esta parte de acá les voy a ir dejando las las pruebas y las capturas de todo eso y si no también hay parte de vídeos que ustedes puedan buscar como les digo que están en el canal de ella de la madre entonces pasaron los días y pues todo fue bien todos nos venimos aparte de eso puedes tratar yo trate de ser consciente y regresar y volver a colaborar pues se fueron pasando los días yo tenía que hacerle presión a ella para que grabara tenía que hacerle presión para que le echáramos ganas y siguiéramos porque era nuestra única fuente de ingresos ya que me habían dicho que me quedara ya pues era la única fuente de ingresos y yo quería seguirle echando ganas a todo el proyecto pero después se fueron dando problemas extra de cámara y decidimos emprender nuestro proyecto cosa que sería el primer canal si ustedes muy bien lo recuerdan y ella decidió que se lo entregarán otra vez se lo entregamos otro canal y ya pudimos quedarnos en ese que es el canal pero no empezó así así que seguimos y todo luego de eso en febrero del año pasado antes pasado pues que saqué los vídeos donde terminábamos nuestra relación fue porque un 28 de febrero que podía sábado si no mal recuerdo todo es bueno 26 de febrero por aquí les voy a dejar las capturas 26 de febrero todo estaba bien toda la relación y vamos bien es más nosotros teníamos una mañana jugar mario carport en línea y todo llevamos super bien si ustedes pueden ver todavía me trata de amor y cositas como corazón citó y que no sé qué el día 27 pues todo siguió bien y el día 28 de febrero en la noche bueno tarde noche me termina como les digo que les voy a dejar toda la factura me termina y la excusa que me da era de que porque yo andaba buscando trabajo cosas que muchísimo antes cuando nos venimos la primera vez en salvador yo se lo comunique yo voy a ir a buscar trabajo porque yo tengo mi carrera y también va a ser un ingreso extra no quería trabajar solo sino tener trabajo y yo ya le había comunicado eso a ella y le dije todavía vas a estudiar y porque yo nunca me la traje con mentira yo siempre le dije vas a estudiar para estudiar más estudiante sí 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 entonces se terminó la relación y pues no me dio ninguna explicación sólo me dijo ya me di cuenta que está buscando trabajo mejor me voy a quedar aquí eso por lo primero luego yo le pido una explicación que está pasando o sea porque porque usar una decisión de la noche a la mañana terminarme en el sentido de decir ya no quiero estar allá quiero estar aquí entonces yo fue como que a mano chévere si es lo que quieres que no tenía no hay ningún problema pero dan una explicación entonces el canal en las cosas la perrita y todo lo que habíamos sacado pues qué va a pasar con eso yo me quedé como que no me quiso dar la cara sólo me dijo si usted siente otra cosa es mejor dejar las cosas aquí fue como que estaba esperando que yo terminara la relación cosa que yo no accedí y le dije que necesitaba una explicación en que me diera la cara que estaba pasando yo en esos días la vida le había ido a dejar allá porque supuestamente va a sacar el ruido cosa que ya lo tiene pues entonces todo tiempo atrás yo siempre fui dudando y fui pidiendo como explicaciones de por qué no lo tenía la señora me decía que tenía problemas con la partida para que tenían problemas con no sé qué por eso tampoco su hijo lo había podido sacar y yo me quedé como que bueno igual pero como en el otro canal el dueño del otro canal también me dijo lo mismo que tenía la mayoría de edad pues me quedé como tranquilo entonces si todos dicen lo mismo y luego pasaron los días y todo esto lo digo y lo aclaró porque ya más adelante vamos a ver por qué y pasaron los días y pues se fueron dando las cosas un poquito de manera turbia en el sentido del que me termina y me empieza a decir que no quiere saber nada de mí que no la voy a buscar que no sé qué y sólo fui una vez al siguiente día a las 5 de la mañana del día primero yo me fui a buscarla para que me explicara qué estaba pasando pues creo que en su lógica cualquier persona si terminan de la noche a la mañana va a querer una explicación por lo menos que te digan mira te termino por esto 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 y esto entonces yo le pedí una explicación y le dije quiero que me digan la verdad tener otra persona o estar sola o ya no quiere estar en la relación que quieres la única solución y razón que me dio porque yo andaba buscando trabajo como les digo que ya no quería estar conmigo que ya no me miraba como más que solo un amigo y que quería estar con su familia quería tiempo sola entonces yo diga accedí y aunque me doliera el alma pero cuando una persona no quiere estar con vos no puedes obligarla o sea no puedes obligar a esa persona que te ame la fuerza chévere me retiré me dolió en el corazón fui y pues yo había ido también porque en la lectura de que vamos a ver aquí yo hablé con la abuelita y la abuelita habíamos quedado que nos iba a dar un terreno ahí por donde está la abuelita y yo le iba a hacer iba a ser una casa para que estuvieramos separados de la mamá y separados de todo el mundo como un cuarto y pues ya tampoco quiso no accedió entonces me dijo que ya se había aburrido de estar aquí entonces yo quería irme para allá y después fue que se dio la ruptura como que yo mejor ya no vea vinieron los días pasaron los días y yo lo único que buscaba y le escribía era para que me diera la cara en cuestión de las cosas yo le decía y tu ropa porque el día que se fue sólo se hubo una maleta con ropa para decirles llevaba ciertas cositas y sí pero se fue sólo con una maleta con ropa nada más toda su ropa la viaja a tirar aquí las cosas que estaban la presta que estaba todo estaba aquí todito entonces vine yo y le dije mira le digo que quiero que me den una solución y las cosas que va a pasar con las cosas que vas a hacer con tus estudios que va a pasar con todo eso y por medio que no tenían a que hablar conmigo que las cosas las que me digo ay yo no voy a estar yendo a traer nada ya no quiero nada que tenga que ver con voz y le pregunté su ropa me hay no no sé si quiere votar la que mala no sé que esa fue la respuesta y le digo yo y todas tus cosas todo lo que estaba aquí yo no quiero nada que tenga que ver con vos chévere mejor la deje si no 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 seguir presionando el método y luego se iba a dar un viaje que me había pedido un favor en la vuelta de ella yo le hice el favor y le dije todavía ella este día yo te puedo llevar tus cosas y te hago el favor todo y no hay ningún problema sólo decime la tele y todo lo demás que va a pasar porque son deudas que teníamos pendientes la tele como ustedes saben en algunos vídeos lo vieron la sacamos a plazo no fue una tele pagada del contado teníamos la cuota de las cuotas del vehículo y todo el vehículo que se sacó a prima pagando mensualidades cosa que le repito muchísimas veces está segura está segura no me vas a dejar solo me va a ayudar con esta responsabilidad nos estamos metiendo en un huevo grande y así sí 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 y luego de eso viene y pues aparte también yo ese día que yo saqué ese vehículo yo le dije a ella porque no sale mejor a tu nombre entonces como tenía el problema del dui y la mamá tampoco me daba solución lo único que me dieron solución es que salieran la deuda a mi nombre y el abuelo y ella la mamá de ella me van a servir como creadores entonces se aceptó ella dice que con gran sacrificio lo hizo pero lo único que hizo fue a firmar con mi piadora nada nada absolutamente nada yo nunca recibí un dinero de parte de ella en cuestión del vehículo y pues sólo recibí nada más la firma y el apoyo podría decir háganlo porque yo no quiero que viaje la niña siga bajando del mundo para ustedes no sé qué en ese tiempo pues teníamos bastante de ella pero ya después que se dieron los problemas ya no entonces yo iba iba a buscarla para ver si me daba solución con lo de la tele porque el canal estaba parado trataba de hacer vídeos y si ustedes recuerdan yo hacía vídeos solo hacían bien solo y traté de buscar soluciones para ir pagando mientras me salía un trabajo en cocinaria que no me salía porque yo había dejado mucho tiempo lo había dejado año y medio mi carrera venta entonces después de eso ella como les digo en un vídeo también parte de ese vídeo ella no dice que yo no sabía ni sabía tampoco esto de 18 años es porque una sorpresa que hasta yo me ve estábamos que el año pasado eran los 18 y yo decía vamos en este cumpleaños que venimos vamos antes de que cumplen a cumplir años pero no puede ser posible si entonces aparecer en la confusión y para sentada un año después hoy este legalmente ella está cumpliendo 18 años y si legalmente sería 18 años también sorprendido porque según yo yo tuve que decirle a mi mamá vaya a sacar la parte de usted porque yo no sé qué está pasando y fue se le sacó y yo le dije a tener que sacar el dueño y todavía sacamos un vídeo ya la que me quedé como que qué onda se recién los iba a cumplir y salió cuando lo cumplió mejor entonces ni modo se lloran las cosas así pero a todo esto yo la seguía buscando para arreglar las cosas y hablé con la mamá le dije mire yo ya no voy a andar con su hija yo ya no voy a estar con su hija no quiero estar ya con su hija porque vamos a dar por terminar esta relación lo único que quiero arreglar las cosas materiales el día que quedamos con el carro y yo se lo dije a la iglesia cuando nos separamos llevarte la televisión llevarte el carro yo no quiero nada yo no quiero nada como que mira te traes la ropa para que diga o sea todo para eso es así de una forma tan 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 inmadura tan rebelde tan y bueno yo tengo que seguir con la responsabilidad y yo como se lo dije a ella yo te puedo dejar lo que sea pero seguir lo pagando vos yo no me voy a hacer cargo de lo que vos te querrás quedar pero no quiso nada y las cosas ahí están aventadas y yo por eso quiero vender el carro porque yo con un carro no he nacido ¿qué es lo que quieres en realidad con el carro? vendrearlo porque lo que he pagado por él lo que voy a pagar por él los ocho mil doscientos salir de esa deuda por lo menos ocho mil dólares que es lo que lo he visto pero no así como estado salió la reparación y yo voy a hacer cuenta mía dejando en eso rebuscando en eso ¿y hasta ahorita cuánto has dado? hasta ahorita llevo como cuatro mil y medio quizás ya a la mitad no creo que vaya a la mitad todavía ¿sí? si he estado? no si no creas he estado luchando y yo voy a decirles que yo he tenido no creo que vaya a la mitad todavía si no hace mil seis meses pero lo han sacado yo di tres mil dólares de inicio ah si cierto si la primera cuota la pagamos de quinientos dólares por eso le digo que ya va un poquito de la mitad si si yo di tres mil dólares y son tres mil dólares que me rebusqué y lo que quiero ahora es deshacerme de él para pagar esa deuda porque le voy a decir ni siquiera cinco mil le dan mierda no bien no creas si es caro dos mil dieciocho o sea pero no se lo dan la gente puta es chucha ay porque mi hija cambió tanto y yo como se lo dije y se lo digo a la gente yo ya no quiero volver con ella porque mucha gente le preguntaba que pasaría si yo voy a volver y no ya no quiero ya no ay mentira ella ya no ni yo de mi lado ya no tampoco es mentira ya no chichita esta ya no ni yo yo de mi lado ya no quiero nada con ella tampoco porque como le digo en los peores momentos fue donde me dejó aventado y eso ya nunca me va a quitar de la mente bueno usted sabe que se sentirá que en los peores momentos lo venga aventado a uno pues si no me da tanta lástima que vaya a vender el animalito el día que mejor lo quiera vender mejor veo como me reúno lo que ha dado y mejor lo sigo pagando para que no se vaya para otro lado porque con tantos esfuerzos me tocaba que trabajar ese día y que me lo fui a sacar la babosada por ella y yo se lo dije el día que viene se lo dejo si yo nací con carro yo lo dije el día y no quiso nada o sea si de un día para otro que fue lo que me dijo ya no quiero saber nada de vos ya no quiero nada que tenga que ver con vos ya no quiero nada así de un día para otro y de un día para otro me voy entrando por qué después de eso pues allá iba el zampasmado y pues se sacaron las cosas terminé de pagar el microondas faltó la televisión empecé a pagar un par de cuotas luego que me terminó pues no me dio solución me dijo que no quería el carro que quedara esa babosada aventada me dijo que no quería la televisión me dijo que no quería nada nada absolutamente nada que tuviera que ver conmigo entonces pasaron los días la seguía yendo a buscar yo para que arregláramos las cosas materiales y se dio un problema que ella andaba diciendo según lo que yo escuché yo nunca verifiqué si fue así o no fue así pero según entendí sí que andaba diciendo que yo le había quitado todo que hasta suscriptores sabían ya que como que yo le había quitado todo que no le quería devolver el canal que le había quitado todas las cosas que con gran esfuerzo que no sé qué o sea y eso fue de las cosas que a mí me molestó ¿por qué? porque yo siempre siempre la busqué en todo el inicio de la ruptura los meses que pasaban las semanas después posteriores a la ruptura la busqué para arreglar las cosas materiales o sea si es cierto que ¿qué? no, nada si es cierto que lo quiero vender quiero vender el carro, la tele y todo ¿y por qué va a vender el carro Miguel si no lo terminaba de pagar? es que miren cuando me dejó la Jessica la Jessica sabía en la teuda que nosotros estábamos metidos y pese a ver que a mí o sea a mí es cuestión de de que es lo que me dejó ella por infidelidad y todo eso pues es muy cuestión de ella al final no es la primera mujer que pues sí o sea yo sé que que la Jessica no es primera mujer tampoco que va a engañar a un hombre o algo así o no es primera pareja que se termine en el mundo pero a mí lo que lo que le voy a decir es decir bien serio y bien cierto que nunca le voy a perdonar es que me he dejado en el peor momento cuando ella sabía en la deuda que nos habíamos metido yo se lo dije a los tres el día de que terminamos incluso mire yo le fui a dar la firma y todo para ese carro para que ella por ella para que ella se sintiera mejor para que ella se sintiera apoyada y ella se sintiera de que yo en cualquier momento en cualquier necesidad yo estaba con ella pero sinceramente yo no voy a querer que vayan a dejar a hijo volado yo voy a quedar mal parada no es que yo a eso voy de que mire ella sabía que estaba el nombre de su abuelo y el nombre suyo y yo se lo dije el día que me dejó porque diablo no me dijiste la verdad pues de mucho más antes de sacar el carro o sea yo se lo dije a ella yo no he nacido con carro yo vine en bus y así he estado siempre pero un hombre que es lo que hace cuando quiere ver feliz a su mujer y usted sabe que yo le traté de dar todo o sea a mi nunca me importó nada yo nunca le fui infiel nunca le le ando faltando el respeto y las veces que que pasaron los problemas ella sabe que yo le he pedido perdón de corazón y ella bien lo sabe y como se lo digo o sea yo lo único que no le voy a perdonar nunca es que me he dejado en el peor momento de la Jessica y por eso quería que estuviera aquí para que ella le dijera las cosas en la cara y enfrente de usted también porque toda la vida se escuda con que yo no tengo nada que hablar con vos con que me importa un comiendo tu vida hace lo que querrás a mi le vale que si le valiera es porque está hablando de esa manera o sea es que vos somos una mierda porque le quitaste todo y le quitaste hasta la perrita que no sé qué que no sé cuándo y yo le dije ¿por qué decís eso? es que ella me dijo que vos le habías quitado todo chévere y yo le dije ¿por qué anda diciendo eso? si eso no ha sido así usted estaba testigo aquí el día y ahí estaba yo también que me dijeron la vez pasada que andaba diciendo que yo ya llevaba tres días seguidos aquí rogándola cuando me la he venido a rogar si yo ni la palabra le dirijo para dejarla tranquila pues o sea mire yo se lo la presión me está llegando hasta los hombros la gente de Estados Unidos Miguelito que ya no vaya allá que deje andrál rogando y digo ¿y cómo se entera la gente de allá? me metí en problema la madre de que ya no íbamos a andar y ella me dijo Miguel así como el día que usted me vino a poner la cara para pedir permiso con ella dígame por qué están terminando y yo le dije así seriamente y ahí no me puede dejar mentir a ella yo se lo dije quiere que le diga la verdad o que le diga mentiras y ella me dijo dígame la verdad punto sea por sea y ahí fue donde yo le dije mire para comenzar no se vaya a poner mal pero su hija me engañó entonces yo igual yo ya no quiero estar con una persona así lo único que yo no le voy a perdonar nunca es que me dejó en mi peor momento por la deuda porque económicamente yo nunca había tenido deudas grandes así ni de miles de dólares porque yo siempre había pagado hasta adelantado cuando estaba saltero entonces no me quiere responder con nada se hace la niña responsable y al final lo único que le puedo decir pero de ahí cuestión de infidelidad pues no es la primera mujer que lo hace pero yo ya no quiero estar con ella le dije ah no ni ella con usted me dijo de eso no se quiere pues sí pero yo tampoco le dije entonces lo único que quiero es arreglar las cosas materiales y de ahí me dijo pero el carro porque lo anda vendiendo yo andaba vendiendo el derecho del vehículo y andaba vendiendo la televisión y me dijo pero por qué lo quiere hacer con tanto sacrificio lo saqué para ella que no sé que yo me quedé con tanto qué sacrificio pero igual o sea le expliqué por qué yo quería venderlo porque yo me sentí ahogado con las teutas no salía adelante porque teníamos gastos bastantes y pues aparte que no estaba trabajando muy bien y lo de canal de youtube que no me estaba dando solo me daban 100 dólares en ese entonces mensuales y pues bueno vino a ella en un acuerdo verbal quedamos con ella me iba a pagar lo que yo había invertido con el carro que en ese entonces eran 4.500 y yo les iba a volver el carro nítido 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 o sea yo lo iba a arreglar porque habíamos tenido un accidente yo lo iba a arreglar y se los iba a entregar así como me lo entregaron a mí de la tienda se los iba a entregar y hasta mejor porque en la tienda nos entregaron el vehículo con perfecto mecánico con un montón de cosas por eso ellos no quisieron quizás que lleváramos mecánico el día que nos entregaron el vehículo pero salieron me dijo ella y salió a decirme que vaya que iba a agarrar el carro pero que le diera el pago que le diera el vehículo en dos pagos perfecto yo le dije que no había ningún problema que yo hacía todo el papelero que pasara a nombre de ella que eso no me oponía lo que yo quería era salir de mi deudación sentirme desahogado vino ella como que entró en razón yo no sé si la mamá habló con ella y le dijo que que me ayudara que por lo menos se hiciera cargo de algo y vino mi expareja y me dijo que le llevara la tele y me iba a estar pagando yo le dije que le agradecía mucho que me ayudara con eso y después de eso me preguntó ¿crees que te ayude a pagar otra cosa? porque como mis tarjetas estaban topadas el préstamo para sacar el vehículo yo lo hice en base a mis tarjetas de crédito por aquí le voy a dejar también un acuerdo de pago que yo hice con el banco eso es actual porque yo todavía no estoy pagando y yo no me he quejado nada de eso no he sacado nada de eso en mis videos hasta el día de hoy y pues salimos en teoría bien en esa conversación le llevé la tele y me pidió todavía la pregunta entonces cuando yo la había en buena onda yo le llevé las cosas porque con presión me había dejado me dijo que la votara que no sé qué pero yo en buena onda se la llevé le regrese todo absolutamente todo es más yo hasta le entregué el reloj que yo le había regalado entonces yo se lo di y todo eso aunque ella diga que no en video yo no entiendo ni por qué cuál es la pena pues entonces cosa que yo nunca le pedí ojo nunca le pedí ya voy a llegar a ese punto entonces llegamos a ese acuerdo ella me iba a ver con la tele y la mamá me va a comprar el vehículo para ella o sea yo con todo gusto se los entregaba yo nunca me puse nunca le dije nada en cuestión del canal le dije a ella mire señora no voy a decir nombres porque después se sienten ofendidos mire señora yo el canal solo quiero ir o sea desahogándome un poco yo les entrego el canal que me dijo ella mire hagamos un trato yo soy consciente de que ella a la fuerza lo ha trabajado o sea trabajado en el sentido de hacer videos de decirle grabemos 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 como que era discorreado y me dijo el trato va a ser así usted me repara el canal no recuerdo como se llamaba ese canal pero ella misma lo dice en video que yo le arreglé un canal en forma técnica o sea ese canal estaba para comenzar no se podía pasar al salvador porque ese canal era de una persona de Guatemala ojo no se le podía poner una cuenta salvadoreña o sea no podía recibir dinero aquí en el salvador tenía que recibir una persona dueña en Guatemala entonces ya quería que yo le quitara eso y le quitara toda la información que tenía de Guatemala y lo cambiara al salvador bien lo hice y le arreglé varios problemas que tenía con la cuestión del llenado del formulario de impuestos de Estados Unidos porque para los que no saben los youtubers si pagamos impuestos en Estados Unidos se lo solucioné el problema se lo arreglé y pues dije pues bien está bien no hay ningún problema entonces que me queda a mí sí dijo ella es más este video estaba está en video ahí no me pueden dejar mentir que eso está en video estaba o estaba no sé pero fueron unos videos que salí que yo estaba allá entonces fue el día que yo le expliqué todo eso a ella que su hija me había engañado como les digo con esta persona yo tengo también un par de fotos por ahí que ella las tomó de su propio teléfono y estaban en ese lugar pues ustedes sabrán dónde les hablo y pues no era la única persona con la que yo le había encontrado cosas sino que tenía varias personas entonces al final yo como se me dice la mamá no no es la primera mujer que hace eso no va a ser la última son cosas que yo creo que si se hubieran hablado pues no hubieran terminado las cosas tan mal o sea yo siempre se lo dije a ella mira si un día te llega a gustar alguien más un día te querés ir me querés dejar lo que sea por otra persona decime o sea aunque me duela yo me voy a alejar siempre se lo dije siempre siempre se lo dije yo nunca fui mala onda cuando se enfermó pues su hermana mayor yo siempre estuve bien la pudié lo más que pude ayudé a la mamá en cuestiones legales como una casa también a los ayudé en cuestiones legales desllenados de formulario llenados de cuenta etcétera etcétera de los canales de todos los canales que tenía y pues yo nunca les anduve diciendo mire a mi me da ventas cosas o no me tienes que hacer nada simple y sencillamente esto es más yo aquí les dejo una foto de un recibo de la luz que yo pagué personalmente y otro que yo pagué en línea el de línea no sé si está el voucher todavía no sé si lo voy a poder por aquí pero el que yo pagué personal pues usted se llama porque ella se puede decir pues como tiene ese recibo porque yo lo pagué y cuando ella me decía cuánto le debo no, nada, nada porque yo era consciente de que yo también vivía allá es más el dinero del internet se le entregaba se le entregaba a ella para que yo lo entregaba de lo que ganaba en YouTube y se lo entregábamos a ella para que pagara el internet eran 105 dólares no sé si ahora paga más o paga menos no sé y eso no me puede dejar mentir que sean mentiras o sea yo siempre se lo dije a ella es más las cosas del negocio que ella tiene yo pagaba mi comida y a ella a mi expareja siempre le decía no negocio es negocio punto pues bien para no hacerle largo el cuento yo llegué a ese acuerdo conmigo pero pasados los días cuando yo traté de ir a traer a la perrita después del problema a la perrita me empezaron con lo de la perrita cuando yo fui a traer la perrita no me la quiso entregar me amenazó y me dijo un montón de cosas de whatsapp las capturas me amenazó me dijo varias cosas vía whatsapp y al final hasta me quería terminar echando a la policía cosa que ahí andaba mi mamá y ella no sabía que andaba y eso fue porque una suscriptora nos pagó la veterinaria y nos pagó para que fuéramos a traerla porque ella la había visto en vivo y dijo que estaba mal fue la primera vez que la perrita se preñó se la preñaron y andaba en brama yo la fui a dejar allá para que mi expareja la cuidara y al final el otro perro la terminó preñando porque aquí la quería agarrar mi perra más grande entonces cuando ya vieron que estaba preñada no me la quisieron entregar y fue que me amenazó me dijo un montón de cosas salió el esposo de ella y me dijo vas a tener que pasar sobre mí si quieres llevarte la perrita me dijo pero yo por una perra tampoco voy a estar peleando me dijo elba pero entonces primero me dice una cosa después me dice otra y al escuchar eso mi mamá solo se me quedó viendo y me dijo pero me voy a hablar con la suscriptora bien habló con la suscriptora mientras yo estaba hablando con el esposo de ella y él me decía diciendo mira no andes ramando pleito porque no te conviene mejor deja de estar peleando por una perrita pero yo a que ella se encariñó de la perrita yo no voy a dejar que te la lleve y más cosas que no voy a decir vino mi mamá y la señora le dijo mire yo creo que las cosas están bien tensas le digo porque ella también me ha mandado mensajes diciendo mira yo no sé cuál vieja te ha mandado que no sé qué mandame el número de cuenta y a mí no me importa el dinero que sea mandame el número de cuenta que yo lo voy a depositar ahí o sea ella quería regresar el dinero que se había gastado para la perrita yo creo que si uno tiene dinero y tiene las posibilidades no es la forma tanera de reaccionar para comenzar segundo que yo no llegué en más plan nunca le dije me la voy a robar mire ya no la va a ver no yo todavía fui accesible y le dije mire yo solo la voy a llevar y el día lunes si usted quiere la voy a llegar a traerle o la puede llegar a ver porque yo lo que buscaba era el bienestar de la perrita en ese entonces ¿qué pasó? se pusieron a decir que yo por la perrita la andaba buscando ella cosas que nunca fue así nunca nunca la llegué a buscar después de lo que supe que me hizo entonces vino la señora se puso bien así y mi mamá le mandó un audio y le dijo mire no es manera de hacer las cosas no es para que esté amenazando a mi hijo nosotros no venimos a ocasionarle problemas y ahí fue el mensaje que ella ella me puso ahí yo no lo estoy amenazando que no se quede solo que lo quería que la policía arreglara las cuestiones me decidió una meta en cuestión de policía ella salía perdiendo porque cuando yo compré la perrita la tarjeta de vacunación y aquí les dejo una foto sale a mi nombre entonces cuando yo la compré y la llevé a la veterinaria la primera vez la veterinaria la puso a mi nombre y yo le dije a ella mire si usted quiere más pruebas aquí más que esta no pueden tener y si no ahí están las conversaciones con una persona que yo le compré a la perrita porque la perrita fue comprada entonces no me contestó solo me dijo vaya está bien entonces devuélvame mi canal entonces yo le dije perfecto no hay ningún problema yo se lo devuelvo pero revuélvame lo que yo me invertí y devuélvame lo que debo en el banco que eran cuestiones de carro de todo eso porque estaba con su hija y su hija no se quiere ser responsable y solo me mandó unas caritas como no sé sonriendo no sé como riéndose no sé algo así en forma burlista no sé y yo le dije pues no hay ningún problema o sea yo no nací no nací trabajando en YouTube tampoco creo que me voy a morir trabajando en YouTube me gusta sí lo quiero seguir haciendo sí pero tampoco me va a impedir o sea seguir buscándome la vida pues seguir buscándome forma de darme la vida entonces la señora pues como que agarró problemas de ahí se dieron problemas como otra persona también que empezó a decir que ella me había engañado que no sé qué que no sé cuándo y como que agarraron chile hasta conmigo y me empezaron a decir cosas a mí entonces yo traté de arreglar todo ese asunto todas esas cuestiones pues yo ya había arreglado los rimes del vehículo y ya había hecho la cotización del carro pero quería seguir en el acuerdo verbal que habíamos llegado de que siempre me van a comprar el carro entonces yo le dije a la hija que estaba trabajando ahí en el otro canal yo le dije mira seguir pagando como seguir pagando la tele le digo yo acepte cargo vos de eso y quería saber el carro yo ya lo voy a mandar arreglar quería saber si siempre me van a ayudar si siempre me van a colaborar pagando la cuota mientras yo arreglaba el carro porque iba a estar como mil dólares en arreglarlo y eso es el pues lógicamente se les iba a descontar yo lo iba a descontar en los gastos que ellas me pagaron y me empezó a decir mira dice mi mamá que ella no quiere el carro porque vos andas montada a otra gente ahí y que no sabemos a quién más andas en el carro y me quedé como que que tiene que ver que ande montada otra gente yo pondré a mi mamá o pondré a una amiga o un amigo lo que sea pero el carro te lo voy a entregar arreglado lavado limpio bueno y me quedé como que o sea me tendrían una trampa para que yo no pagara las cuotas porque habíamos quedado en que ellas me las iban a pagar mientras yo arreglaba el carro hacer ese gasto porque no podía cubrir con otro gasto o sea estaba bien ahogado y vino la señora y vino la hija y me salen con eso entonces me quedé como que qué onda luego de eso pues no me dio respuesta yo le dije entonces haceme un favor préstame dinero yo te lo voy a devolver o te lo hago en el descuento o sea no sé yo voy a vender el carro préstame el dinero yo lo vendo y te lo devuelvo nunca iba a quedar así también mal y no devolverlo